En China Insular se expende a quien pueda comprarla una bebida cuya venta está autorizada, pero que cuesta muchísimo dinero. Su valor fluctúa entre 500 y 700 dólares en litro y tiene una muy original composición. Se fabrica machacando huesos de tigre y mezclándolos con alcohol. El brebaje justifica su precio por las cualidades afrodisíacas que tiene, según lo garantizan sus fabricantes. MOL Panorámico nos recuerda que otra hora ha comenzado en Carolina.